Como pueden ver, estos son los nuevos pájaros que nos llegaron, unos pájaros robot, pájaros mecánicos que parecen pájaros de verdad y hacen los movimientos como un pájaro de verdad. En este momento vamos a ver el primero. Viene con un agujero que sirve como portalapiceros, pero se puede poner en cualquier punto de la casa al gusto de la persona. Vamos a ver el siguiente. También viene con el agujero de portalapiceros. Y para accionarlos tan solo es darle una palmada. Usted los coloca y le da una palmada y ellos automáticamente se accionan. Sí, espectaculares pájaros robot que se accionan con una palmada. Somos Cali Centro, empresa reconocida en Cali. Cómpranos, se entregan en su caja original.